alimentos para bajar el ácido úrico estás padeciendo de ácido úrico, tus niveles están elevados y quieres encontrar una manera sencilla y rápida que te ayude a bajarlos, pero no sabes cómo, pues has llegado al sitio indicado en el cual encontrarás información acerca de los alimentos para bajar el ácido úrico por lo que te invitamos a continuar viendo este video. El ácido úrico es un elemento creado por el cuerpo al descomponer las purinas que luego serán expulsadas a través de la orina. El problema surge cuando el organismo no es capaz de eliminar lo suficiente debido a la gran producción de ácido úrico por lo que este tiende a elevarse y por consiguiente a causar inflamación en las articulaciones. Estas inflamaciones suelen manifestarse en los pies, manos y rodillas causando dolor e incomodidad, además puede producir la enfermedad de gota, que suele ser muy dolorosa y la cual debe tratarse bajo un estricto régimen médico. Sin embargo, los riesgos de padecer estas enfermedades pueden reducirse si realizas un cambio en tus hábitos alimenticios, ingiriendo alimentos con bajo contenido de purina y que te ayudarán a bajar el ácido úrico mejorando considerablemente tu salud. Ahora bien, si quieres saber cuáles son los alimentos para bajar el ácido úrico, entonces debes prestar atención a la información que continúa con la cual podrás tomar el control y mejorar tu calidad de vida, así que busca lápiz y papel y toma nota para que no olvides ningún detalle. ¿Cuáles son los alimentos para bajar el ácido úrico? Definitivamente tener ácido úrico elevado puede ser causa de inflamación en las articulaciones, lo que puede dificultar el movimiento de tus extremidades causando dolor e incomodidad, por lo tanto, es necesario que adoptes un nuevo estilo de vida, haciendo cambios en tu alimentación. Por supuesto, no todos los alimentos son buenos para bajar el ácido úrico, por esta razón es importante que sepas cuáles son los alimentos que te pueden ayudar para que comiences lo más rápido posible y así puedas mejorar tu situación. Primero, el pollo. Como bien es sabido, las carnes rojas son ricas en purina, por lo que no son recomendables cuando quieres bajar el ácido úrico. Lo contrario ocurre con el pollo, que es carne blanca, por lo que este sí es ideal para bajar el ácido úrico, razón por la cual debes incluirlo como alimento indispensable en tu dieta diaria. Igualmente, puedes incluir los huevos en tu alimentación, puesto que estos también contribuyen en bajar el ácido úrico con facilidad, así que de ahora en adelante, ingiere más pollo y huevo para mejorar tu salud y controlar los niveles de ácido úrico. Segundo, la alcachofa. Cuando se trata de reducir el ácido úrico, no existe una mejor opción que consumir alcachofas, debido a sus grandes propiedades, entre las que cuentan las vitaminas, los minerales, las proteínas, así como también los antioxidantes, la fibra y las proteínas, pero además es un excelente diurético, lo cual te ayudará a eliminar las toxinas y el exceso de ácido úrico. Puedes consumirlas hervidas aprovechando el caldo, el cual puedes beberlo y luego servir la alcachofa acompañada de un poco de aceite de oliva. Sencillo de preparar, ¿no crees? Entonces no dejes de probarlo y verás los mejores resultados. Tercero, el apio. El apio contiene elementos depurativos, los cuales se encargan de limpiar la sangre y eliminar las toxinas del cuerpo. Estos efectos te ayudan a controlar el ácido úrico, el cual será eliminado de forma natural. Además de ello, el apio es excelente para controlar el sobrepeso. Puedes consumirlo como mejor prefieras, ya que es ideal como acompañante de cualquier plato. Así que a partir de este momento, incluye el apio en tu dieta y lograrás bajar el ácido úrico y lo mejor de todo, comiendo sabroso. Cuarto, la cebolla. La cebolla es muy utilizada como remedio natural, por lo que no puede faltar en el control de los niveles de ácido úrico. Puedes consumirlas crudas o cocidas para preparar tu comida o en ensaladas, como prefieras. Lo importante es que la incluyas en tu dieta diaria. También puedes preparar una infusión hirviendo una cebolla en dos tazas de agua, luego dejas reposar. Puedes agregar el jugo de un limón si lo deseas y listo. Ya puedes tomarlo. Una infusión que te ayudará a bajar el ácido úrico naturalmente y de una forma muy fácil. Es evidente que el consumo de cebolla te ayudará considerablemente a bajar el ácido úrico, por lo que es considerada como un alimento infaltable en tu comida. Así que a comer más cebolla y a mejorar tu salud en todos los aspectos. Quinto, zanahoria. La zanahoria es imprescindible en la cocina de cualquier persona, por lo tanto no debe faltar en la tuya. Si quieres gozar de buena salud, esta verdura es ideal para bajar el ácido úrico, ya que ayuda a su eliminación, evitando así que se acumulen las articulaciones y pueda causar daños mayores a tu organismo. Esta rica verdura puedes incluirla en la preparación de deliciosos platos, ensaladas y hasta jugos, los cuales puedes combinar con la remolacha. Solo debes licuar una zanahoria y una remolacha y listo. Un excelente acompañante para tu almuerzo o cena. Sin duda alguna el consumo de alimentos saludables es importante para el buen funcionamiento del organismo, pero es igual de importante saber cuáles son los alimentos que te ayudan a bajar el ácido úrico. Ahora que ya los conoces, solo debes incluirlos en tu alimentación de todos los días. Y listo. Verás como mejoras más pronto de lo que imaginas. En general, lo ideal es que apliques este conocimiento para preparar comidas saludables que además te ayudarán a mejorar tu salud de una forma natural y muy fácil. También te permite disminuir las posibles complicaciones que pueden presentarse. Si no se atiende con responsabilidad el ácido úrico en niveles elevados, así que desde ahora a comer alimentos para bajar el ácido úrico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.